¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán, donde vamos a repasar como siempre toda la actualidad de Canarias y por supuesto de su municipio. Comenzamos la semana este lunes 14 de mayo en Patalabaca, porque allí se han aproximado dos nuevos baños y también un módulo para personas con movilidad reducida. Así lo anunciaba el Ayuntamiento de Mogán para mejorar esta accesibilidad y también para mejorar la seguridad en la zona a través de un puesto de salvamento marítimo. La Dirección General de Infraestructura Turística del Gobierno de Canarias ha financiado este módulo con alrededor de 30.000 euros. A la actuación municipal se acercó la alcaldesa Unalia Bueno, quien se manifestó con respecto a la bandera azul y la candidatura de Patalabaca a obtenerla. En sus declaraciones, Bueno ha rechazado presentar esta playa al galardón y mantuvo que optarán por el certificado de calidad turística. Bueno, nos tenemos que remontar a prácticamente en el 2016, cuando el mirador de aquí de Patalabaca prácticamente está agrietado y tuvimos que hacer una reforma para la mejora del muro, porque llevaba muchos años en ese estado, incluso con denuncias de las comunidades de vecinos aledañas a lo que es la propia playa. Ese muro se restableció y, consecuentemente, la segunda parte de esa modificación, rehabilitación de esta zona de la playa Patalabaca y en pista al conseguir la bandera azul del año pasado, pues era necesario llevar a cabo la instalación de un módulo que contemplara los aseos y salvamento marítimo. Módulo que estamos viendo que es una realidad para darle cobertura a estos servicios, de servicios a esta playa de Patalabaca, tan transitada por vecinos y vecinas del municipio de Mogán y porque era precisamente un requisito para conseguir en el 2019 la bandera azul. Con la polémica que ha suscitado de quitar la bandera azul en playa de Mogán, pues Mogán va a rechazar ser candidata, en este caso con Patalabaca, hacer bandera azul porque creemos que se ha cometido una injusticia con playa de Mogán. Por tanto, al final, los vecinos y vecinas y los turistas lo que quieren, que es los servicios en las playas, se presten en condiciones, con unas buenas calidades, unos buenos servicios y esto es una prueba más de las dotaciones que se están llevando a cabo en las diferentes playas del municipio de Mogán, ya que debemos volver a recordar que recibimos un millón de turistas al año y uno de los grandes beneficios que tenemos, aparte del clima, son las zonas de playa y litoral. Esta inversión la ha sufragado 100% el gobierno de Canarias, alrededor de 30.000 euros, dentro de los planes de mejora de infraestructuras que tenemos, de infraestructuras turísticas que tenemos en el municipio y entre ellas, este módulo de salvamiento marítimo y los que son los aseos para masculino, femenino, junto con el de discapacitado, para darle cobertura a las personas con movilidad reducida que vienen a visitar esta playa y disfrutar de ella. Y el viernes se reunía el personal administrativo de Aguímez, de Santa Lucía de Tirajana y también de Ingenio, así como el personal del municipio de Mogán, para desarrollar una localidad, un curso de prevención sobre violencia de género y una mejor gestión de los casos que ocurra esta problemática. A través de una formación teórica en el complejo David Silva, personal administrativo como policía y guardia civil, han podido recibir nociones para poder conocer e identificar posibles víctimas de violencia, además de cómo actuar si se detecta esta vulneración. En la sesión formativa también se han podido poner en práctica los conocimientos, como informaba la psicóloga sanitaria y forense Melania Lozano, encargada de dirigir estas sesiones. Sí, hoy vamos a realizar unas sesiones formativas en violencia sexual contra mujeres víctimas, que por parte de la Fundación Márgenes y Vínculos intentamos llegar a todo el personal, a todos los profesionales que están implicados en esta problemática de este tipo de delitos, que sabemos que este delito tiene un aliado muy poderoso, que es el secreto, es la vergüenza, el tabú. Entonces, crea un fenómeno de invisibilización que es muy difícil detectarlo. Por otro lado, también trabajaremos una serie de indicadores, tanto específicos como compatibles con probable abuso, para que los profesionales puedan detectarlo y derivarlo así a servicios sociales, con un informe técnico y que nos los derive a través de la Dirección General del Menor. Entonces, básicamente la sesión formativa irá basada en esto y también jugaremos un poquito, para fomentar la conciencia social, sobre mitos y realidades que están perpetuando, como otro de los nutrientes, pues este tipo de violencia. Además de la parte teórica y juego, vamos a realizar seis casos prácticos, que dividiremos al aforo en seis grupos de trabajo, donde les ayudaremos a detectar todos esos indicadores en cada caso práctico, que es real, además, son casos nuestros, y después resolverlo en conjunto y ayudarles en aquellas dificultades que puedan presentar. Estamos hablando de un proyecto que, bueno, que el Cabildo, pues, ha abierto esa puerta. En Andalucía, por ejemplo, la Fundación Márgenes y Vínculos lleva trabajando más de 20 años sobre esta problemática y aquí en Canarias, en cambio, pues no hay una fundación hasta ahora que pudiera trabajarlo. Entonces, aunque ha sido un proyecto muy corto, que finaliza ahora el 1 de junio, las características del mismo y la demanda del servicio, pues sería necesario esta ampliación. Y otra formación que también continúa es la del sector primario, que a través de una iniciativa conjunta entre el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Mogán se están realizando conjuntamente varias formaciones. Ahora le toca el turno a un curso de manipulador fitosanitario que arrancará el próximo 4 de junio y se desarrollará hasta el 25 de ese mismo mes. Un curso gratuito, pero que tiene como plazas limitadas, por lo que es necesario realizar una inscripción que estará disponible en el portal de la institución insular hasta el próximo 25 de mayo. Recuerden que el próximo 16 de este mismo mes arrancará el curso para la boda del aguacate en la cooperativa de agricultores del municipio. Y este fin de semana también se desarrollaban diversas actividades enmarcadas en la Semana Cultural de Beneguera. Este domingo se vivía ese plato fuerte enmarcado en la celebración. En honor a la Virgen de Fátima, a la que acudieron unos 200 vecinos y vecinas de la zona, así como parte del grupo municipal. La comitiva, que se desplazó por las calles del barrio celebrando la procesión de las antorchas, portaron estos materiales hasta llegar a la Plaza Central del Pueblo. La Semana Cultural, que finalizaba este domingo, también ha contado con actividades para los más pequeños, así como talleres de cocina y de danza. Aunque la semana ha finalizado, el próximo domingo también habrá una actividad especial, una visita al nuevo acuario de Boema del Mar en la capital Gran Canaria. Aunque también abrir la página de sucesos, porque este fin de semana veíamos esta imagen en el puerto de Arguineguín. Se trata de una embarcación que ardía en este muelle, dejando una estampa poco habitual. El fuego que levantó una gran humareda pudo ser sofocado gracias a la intervención del equipo de emergencias, del Consorcio de Bomberos, la Guardia Civil, así como equipos de la Policía Local y Salvamento Marítimo. Y también recordarles que aún continúan los cortes en la Gran Canaria, 505 de esos cortes que se están produciendo para mejorar el calzado de esta carretera. Junto con los trabajadores del Cabildo de Gran Canaria, una actuación de la Consejería de Obras Públicas que continuará a lo largo de la semana y que provocará cortes en la carretera desde las 9 de la mañana y hasta las 7 de la tarde, aunque dejará pasar de 2 a 3 y media a los servicios de transportes escolares. Mañana los cortes se producirán a partir del kilómetro 4 en torno a Barranquillo de San Andrés y cercado de Espino. Y los titulares regionales se encuentran marcados por esa noticia que saltaba a los medios de comunicación, los centros de menores que se encuentran varias menores relacionadas con una trama de prostitución. Las menores que se encuentran bajo tutela de los centros de menores han salido a la palestra de la agenda mediática por una problemática que se ha detectado tras la desarticulación de varias tramas que prostituían a menores que se encontraban en estos centros menores, que además, según denuncia los trabajadores sociales, se prostituyen por mínimas cantidades de dinero para poder comprarse bienes materiales y que viene relacionado a las últimas noticias en Lanzarote que han desarticulado bandas que prostituían a estas jóvenes. Y vamos ya a consultar la previsión meteorológica. Canarias tendrá este martes los cielos nubosos o cubiertos en el norte de las islas y en Lanzarote y Fuerteventura se esperan intervalos nubosos tendiendo a nuboso al final del día. Una jornada más, las temperaturas seguirán sin cambios o en ligero ascenso, mientras que el viento soplará del nordeste. Y en Gran Canaria, en el norte y nordeste, cielos nubosos o cubiertos con apertura de algunos claros durante las horas centrales del día. En el resto, cielos totalmente despejados. Y el tiempo, Mogán, para este martes 15 de mayo nos deja temperaturas mínimas de 15 grados, máximas de 25 grados, cielos totalmente despejados y no habrá probabilidad de precipitaciones. Y antes de despedirnos, recordarles que mañana se va a celebrar un programa especial en Radio Televisión Mogán, Educar en Familia, a partir de las 5 de la tarde, junto con Óscar Lorenzo Lorenzo. El lugar, el edificio de servicios sociales de Arguineguín. Allí pueden asistir todas las personas que lo desean para poder ver cómo realizamos este programa. Hasta aquí las noticias. Nosotros volvemos mañana contándoles toda la última hora de Canarias y, por supuesto, de su municipio. Y ahora les dejamos con los compañeros de Territorio UD en su versión extendida. Buenas noches.